¡Sin raíz! ¿Pero cómo quiere que lo perdone? ¡Sí, me robó el amor de mis hijas! ¡Sí! Además decía que estaba loca y quería encerrarme. ¡Dios mío! ¡Sí! Entre él y mi hija querían encerrarme. Decían que estaba loca, imagínense, yo loca. ¡Cálmate, por favor! ¡No, no, no! ¡Cálmate, no! ¡No tengo los anillos! ¡Dios mío, por favor, Dios mío! No, mejor un poquito de café. Sí, sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Búrge! ¡Búrge, dame! ¡Búrge, búrge, búrge! ¡Búrge, búrge, 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 bú Gracias por ver el video.